No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes tú, no sé Pero un día el destino te puso en mi camino Y Cupido golpeó mi corazón fuerte Que se mueran de celos, no me voy Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegas que tú Llegas que tú viene a mí Ten م Internet ¡Estó carry ál hearts! Prometo que si lloras que contigo Lloraré Que si te falta el aire que muro te aloharé Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Prometo que si yo no estoy contigo lloraré, que si te falte el aire te juro te lo daré Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza, te gusta cura en toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas, llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar, eso que llaman amor y que mi vida llegó Cuando te vi Ya me mostré de mis sueños que me hiciste sentir, lo que no había sentido Y hoy que estás aquí, no voy a dejarte ir Prometo que si lloras contigo lloraré, que si te falte el aire te juro te lo daré Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Prometo que si lloras contigo lloraré, que si te falte el aire te juro te lo daré Que si en las noches sientes frío, prometo servirte de abrigo Esta canción nace desde el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor Can't watch Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Pieno guay Pieno record Dj Ulva Romero Dj Rap y Mercenario Impulse Na, 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 na